Soldados del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario Nº 3 hallaron tres minas antipersonal en zona rural del municipio de Samaná, Caldas. Los artefactos explosivos ubicados mediante la técnica de desminado manual en la vía que conduce de la vereda El Congal a los corregimientos San Diego y Berlín impedía la libre movilidad de los habitantes, quienes denunciaron la presencia de objetos extraños cuando caminaban. Tras informar a los desminadores y verificar el lugar, se hallaron las minas que estaban en un envase plástico y tenían un mecanismo de activación por presión. Según expertos ambientales, si los artefactos se hubiesen activado, el impacto ambiental generado sería alto, debido a que se presentaría degradación del suelo, pérdida de fertilidad, deforestación, erosión y variabilidad hídrica. Es así como ahora los pobladores podrán sacar sus productos por el camino que dejaron de utilizar durante cuatro meses por temor a ser víctimas, a su vez invertirán menos tiempo y dinero en los trayectos. Este año en el municipio, los soldados desminadores han despejado 26.871 m2, donde han destruido 23 minas antipersonal y dos artefactos explosivos improvisados.